Comenzamos entonces con el Tío Mino. Tío Mino, aquí en este sector que es de Barrio Norte, decía la señora María Teresa Fondón, ¿Usted sabía que había, tiene mucha historia este local, esta callecita? Sí, pues era cuando pasaba el tren y esas cosas. La lina ferroviaria. Sí, era el terminal. El terminal también. También, ¿aquí hacían las fondas también? Sí, también se hicieron fondas. Se hicieron por varios años. Esto era un potrero prácticamente. O sea, no era, estaban las bodegas de la estación nomás y lo demás eran terrenos pelados, llamémoslo así. Y me acuerdo que aquí en este sector hubo en una oportunidad una fábrica de cal que se llamaba Cal Agro. Que estaba al ladito de la línea férrea. Me parece que pertenecía a la familia de los González Chuls y ellos vendían cal para la agricultura, o sea, para el sector agrícola. Y se me va a preguntar, ¿en qué se usaba la cal? Sí, como abono agrícola, para los cultivos agrícolas. Me parece que se llamaba Cal Agro, por cal y agro. Y agro, sí. Y estaba en una bodega, en una especie de galpón que estaba un poquito más hacia acá de las bodegas de la estación. ¿Y estas bodegas las ocupaban ferrocarriles del Estado o...? Bueno, ferrocarriles tenían las barracas que le decían. Sí, porque había un galpón grande para acá. Claro. Más allá estaba un poco donde bajaba la gente cuando paraba el tren. Ya. Y al lado estaba el asesoramiento de los coches con vestes. Ah, donde dejaban los... Claro, en esos años no había nada. No, pues no había taxis, no había nada. Claro, y donde está todo ese sector de la Casanora, de... Ahí funcionó por muchos años, tal como dice Don Mino, como la... Que se dejaban los caballos, los carretones, todos los que venían a la estación, digamos, a... Porque acuérdate que había cochecitos para callejones, para diversos actores que trasladaban a los... Los colectivos de esos años eran... Exactamente. No había ni... No había ni... No había nada. Nada. Y después, por varios años, estuvo como sector de la feria de abastecimiento. O sea, como de la feria... También era un galpón grande que... No, 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 estuvo sin galpón. Ah, y así nomás. Claro, es que primero la feria estuvo dentro de las bodegas de ferrocarriles del Estado. Las primeras ferias libres que se hicieron. Y después se instalaron ahí donde está el sector de negocio de todo el recinto de estación, que también sirvió, tal como dijo Don Mino, sirvió de lugar para hacer las fondas dieciocheras y otro tipo de actividades. O sea, que era bien concurrido este barrio norte. Sí. Siempre fue bien concurrido. ¿De qué año estamos hablando? ¿Del 1960, 65, algo por ahí? A ver... Sí, yo creo que sí, menos de 60, como 55 en adelante. Porque la estación existía de muchos años atrás. Porque yo tenía 10 años cuando manejaba coche y ellos me dieron un permiso para que me dejara coche. No le puedo creer. Falleció mi papá cuando tenía 9 años yo. Y me dieron permiso para que me dejara un coche porque cambiamos los animales que teníamos por un coche. Ya. Y ahí yo, ya gente... Así que usted se estacionaba, llamémoslo así, ahí en el sector. Fue el estacionamiento de este lugar. Mire que interesante. Tío Mino, con respecto, ya estábamos viendo la historia de este lugar, con respecto a su historia. Usted es de San Vicente. Sí, nacido y criado acá. Nacido y criado en San Vicente. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos siete hermanos. ¿Siete hermanos? Sí. ¿Y usted el más chiquitito, el del medio, el mayor? Como el quinto. Como el quinto. Sí. ¿Sus estudios los hizo acá en San Vicente también? En San Vicente. Sí. Pero de esos estudios, poquitos. Ah, claro. Bueno, esos años también, como usted dice, tuvo que salir a trabajar. Claro. ¿Y de ese lugar salió a trabajar de los 10 años? A los 10 años, yo tuve, me dieron que en esos años era alcalde un caballero que era de ahí, de Tunca. ¿El alcalde? ¿Sahedra? Juan Saavedra. Juan Saavedra. Él, un caballero, vino a hablar con él y ahí me dio un permiso, aquello, un manejador. Imagínese a un niño de 10 años. Bueno, pero la necesidad era que Johanny, ¿qué iba a ser? Sí. ¿Se imagínense, no estaba su papá y eran cuántos hermanos? Éramos siete. Siete hermanos. ¿Qué onda? La mamá, me imagino que la mamá no trabajaba. No, pues en la casa no. ¿Ven si en esos años la mujer era difícil de trabajar? ¿Se fijan? O sea, que usted rápidamente pasó a la vida adulto, de niño adulto, con tu adolescencia. Muy poca. Y empezó a poloniar y se casó. Sí, me casaron. ¡Madre! Un hermoso matrimonio. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres hijos. ¿Don Luis el mayor? Sí. ¿El mayor? ¿El único que trabaja en este rubro? Sí. Bueno, en un principio yo tuve la oportunidad de, fui músico de aquí de la banda municipal y tocó la oportunidad de irme al ejército, donde participé 14 años tuve en el ejército. Tuve la oportunidad de estar en Brasil, representando a Chile como músico, en España y a tocarle en el jubiló de la Fuerza Armada del año 2000 a Juan Pablo II. Ya. En Italia. Después de eso, bueno, errores de jóvenes, tuve unas caídas por ahí, tomé la decisión de renunciar al ejército y me vine. Y ahí salió la oportunidad que le ofrecieron trabajar en esto. Y bueno, en ese tiempo mi papá ya trabajaba, ponía fondas, todas esas cosas, era esporadio. Y tomé la decisión de, me gustó esto. Y empecé a ayudarlo así y empezamos ya a dedicarlo de lleno a esto. De lleno a esto. De 100% a esto. Y estos trabajos le ha dado, le dio estudio a mi hermano y lo ha hecho tener un buen pasar como familia. Tenemos nuestra casita, nos casamos, matrimonio. Sí, por trabajo hemos logrado todo lo que tenemos. Y tienen otro negocio también, por el negocio de la casa, todavía está, todavía está. Sí, la casona. Sí, no, el de la casa tiene un abarrote. Ah, ya. Sí, tienen abarrote. Eso pertenece a la primera dama, ¿cierto? Sí. La primera dama. Sí, ahí tienen un negocio grande como supermercado. No, no están grandes. Yo no encuentro grande porque tienen de todo. Típico negocio que tienen de todo. Nosotros cuando recién nos casamos, empezamos a trabajar en tostando maravillas, haciendo cauritas. Ya. Y los días domingos hacía empanadas mis señoras y a venderles a la cancha yo. O sándwiches cuando salíamos para afuera a jugar en el club. Ya sándwiches yo y los vendíamos. Y así empezaron. Así empezaron, así empezó la empresa. Sí. ¿Me da que one sí?